Disculpa si me fui, que feo ser así Pero buscaba en ti, lo que nunca pudo en mi La vida quiso así, borracho y frenesí Ya se terminó, mi botella Genesí Nena soy dolor, y tú con tanto amor Olvida ya mi olor, el sexo con sudor La noche de pasión, con la fornicación Sacarte de esta mente simplemente con otra canción Disculpa si me fui, que feo ser así Pero buscaba en ti, lo que nunca pudo en mi La vida quiso así, borracho y frenesí Ya se terminó, mi botella Genesí ¿Qué hago si no estás? Me importa si te vas No sé a dónde ir, pues nunca encuentro paz ¿Qué hago si no estás? Me importa si te vas No sé a dónde ir, pues nunca encuentro paz Buscando que termina por las calles de Madrid Buscando su sonrisa y que me haga sonreír Buscando la salida, pero no quiero salir Con ganas de encontrarme, pero no sé a dónde ir Pues no sé a dónde ir Con ganas de encontrarme, pero no sé a dónde ir ¿Qué hago si no estás? Me importa si te vas No sé a dónde ir, pues nunca encuentro paz ¿Qué hago si no estás? Me importa si te vas No sé a dónde ir, pues nunca encuentro paz Nunca encuentro paz Nunca encuentro paz Nunca encuentro paz ¡Gracias!